Muy contenta de estar aquí, repasando lo que hemos hecho, ya sea en obra, ya sea los desafíos en cuanto a los distintos momentos difíciles que nos tocó atravesar juntos. Y vine especialmente para hacer un reconocimiento a la gestión de Bruno, apoyarlo para que siga gestionando de esta manera, para que le dé continuidad en el futuro a lo mucho que viene haciendo. ¿Qué encontramos cuando venimos al Bolsón? Encontramos una convivencia entre las distintas formas, las distintas culturas, los distintos modos de ver la realidad, pero además en un escenario ordenado, en un escenario intervenido por el Estado, en el mejor de los sentidos. Hoy estamos en una plaza recientemente inaugurada y bueno, la verdad es que se lo digo siempre que vengo al Bolsón, la noto distinta. Estamos haciendo, por ejemplo, el acceso norte juntos y ya ese ingreso da una imagen de una ciudad pujante, de una ciudad en crecimiento, de una ciudad que integra a todos sus habitantes. La verdad, una alegría participar de un aniversario cuando tenemos tanto para mostrar. Hemos firmado convenios, vamos a reunirnos con algunas instituciones que nos van pidiendo audiencias, vamos a compartir un poco la charla, vamos a hacer algún recorrido también de alguna obrita que, por ejemplo, la calle Rivadavia, que quiero ver cómo va avanzando. Hoy firmamos ya, o entregué un aporte para la tercera etapa de la calle Rivadavia, más de 11 cuadras y las distintas obras que vamos haciendo en conjunto. Obras de gas, obras de luz, obras de agua, de cloacas que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Es un día de festejo, de mucha emoción, de mucha alegría, de contacto con los vecinos y encuentro qué es lo que significa un día de recordación, un día de proyección, también como lo es un aniversario del pueblo, un cumpleaños de nuestra querida localidad. Intendente, y bueno, ya cómo se ha hecho este hábito, bueno, destacando a los vecinos. Sí, es lo más emocionante de todo, ¿no? Conocer las historias, reconocerlas y que ellos también se puedan sentir protagonistas de este aniversario del pueblo, para nosotros es muy importante y es una metodología que espero que se haya instalado y siga estando de por vida aquí en el Bolsón.